Sesión de mixes en vivo con Fernando Salas, DJ Nos conocimos muy tarde, tal vez fue un tropiezo, la vida es así Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Y nos tenemos que esconder, amarnos entre sombras, amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor prohibido, amándonos entre las sombras Amor, 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 amor prohibido, amándonos siempre a escondidas Te he cerrado todo, nada me has dejado, te fuiste sin darme ninguna explicación No, no, no te vayas, no, ya no me dejes Piensa en el cariño que te di con amor Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Baila, 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 con baila El mundo te da la vuelta Nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo desprecias Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no has estado conmigo No Fernando Salas, DJ Mañana yo partiré Sé que lloraré Sé que lloraré Sé que lloraré No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora denuncia el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volveré Historia de amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor ¡Vamos a la pasión! ¡Vamos a la pasión! Música Con cariño y patria Música Música Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero junto al arbolito Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Lloro como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Ven que te espero junto al arbolito Música 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 Solo quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir Estoy consciente que contigo yo he aprendido Muchas cosas que si me voy yo no me olvido Hoy romperé la barrera del silencio Yo quiero que te enteres de lo que yo siento Voy directo a tu corazón donde tú me has brindado Lo mejor de esta relación El amor que me tiene cerca es grande y te doy las gracias Por amarme y aceptarme tal como soy No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para cuando me dejes tengas un buen recuerdo de mí No quiero hacerte sufrir, solo quiero hacerte feliz Para que te lleves un amor que nunca volverás a vivir Fernando Salas, DJ Siempre fuiste mi destino, una piedra en mi camino Ya aunque no puedo olvidarte, ya he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tú eres una flor y amargita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tú eres una flor y amargita Y tú, ¿qué más quieres de mí? Y tú, ¿qué más quieres de mí? Y tú, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más puedes pedir? Si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tú eres una flor y amargita Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva, que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero a la tormenta, que no encuentras salvación Como una vez quiero volar, soy un sitio donde amistar De tu imagen, que me agota, que no me deja marchar Como una hojita seca que el viento va Así voy yo, cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor, sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo, cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin intercansar Con un hojito seca que al viento va Y esto va para ti, pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás Pero no me podrás olvidar Fernando Salas, DJ Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otros amores irás Que solo te harán llorar En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás Pero sé que volverás a mí Pero será muy grande Dice... Verónica Con todo el corazón Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres ¿Por qué me engañas? Dime amor si tus besos Son solo, solo míos Dime amor si tus besos Son solo, solo míos Son solo, solo míos Ah, ah, ah Dime amor Dime amor si me quieres Dime amor Solo dices y me amas Dime amor Solo dices y me quieres Dime amor Ven y dices y me amas Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde Porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Me dieron solamente un compromiso Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y leír Y sentir solo amor Mi triste corazón no puede más Cansado de sufrir Quiere morir Cansado de perder No quiere amar No quiere recordárselo olvidar Es que yo cometí un error Por favor no me dejes mi amor Solo dame otra oportunidad Y te juro todo cambiará Te lo juro todo cambiará Fernando Salas DJ Con cariño Te lo dice María de los Ángeles Como pasa el tiempo ya al final Un día más En soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor que ya no está Oigo su voz Oigo su voz Y él ya no está Siento su voz Y él ya no está Solo recuerdos han quedado del amor De aquel amor Siento su presencia Oigo su voz Oigo su voz Y él ya no está Siento su voz Y él ya no está Nunca sabrás Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Bendidamente amor Pero el que ama sufrió mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentirme amor Ahora quiere llorar Pero es parte Pues ha llegado el momento De decirte adiós De decirte adiós El amor que hemos tenido En nada quedó En nada quedó Siento tener que decirte Se me parte la envase Su mano la busca Y en eso coquetazo Siento tener que decirte Se me parte la envase Su mano la busca Y en eso coquetazo Sin el calor de tus besos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando sientas mi partida ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El amor que hemos tenido En nada quedó Su mano la busca Y en eso coquetazo El amor que hemos tenido Calmar mi sufrimiento Calmar mi sufrimiento Y negarlo puedo Y como para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Oh, 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 oh Música Solo me queda un ser como olvidarte Solo recuerdo que me dejas llorando Cuando decías, no mucho que me querías Porque mentías, que nunca me dejarías Cuando decías, no mucho que me querías Porque mentías, que nunca me dejarías Y de Yanet, para todo Ecuador Fernando Salas DJ Abandonada, hoy me dice Repicaste campanas tú al marchar Validoso, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te gustaré Llorando tus errores vivirá Llorando este amor Dejarás de creerme, si tal vez Olvidarme jamás Tú no eres culpable para querernos tan pronto Tú no eres culpable para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Fernando Salas DJ Me grito negro del alma, porque no quieres que llueva Me grito negro del alma, porque no quieres que llueva Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas, en ella estará mi nombre Nueve lindas florecitas, en ella está Margarita Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería, porque mañana me voy Se acabó quien te quería, porque mañana me voy Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo, porque así será mejor Y sepulta en el olvido lo que hubo entre los dos Por favor, niégalo todo, porque así será mejor Y sepulta en el olvido lo que hubo entre los dos Y sepulta en el olvido lo que hubo entre los dos Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste Me voy de aquí para siempre Ya al fin decidí dejarte Triste iré por mi camino llorando sin olvidarte Triste iré por mi camino llorando sin olvidarte Te quise y te quiero tanto Ya solo voy a negarte Te quise y te quiero tanto Ya solo voy a negarte Y aunque muy lejos te encuentres Jamás dejaré de amarte En el borde de una sequía Donde crecen plantas de aniso Ahí mismo me juraste De quererme toda la vida Me dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebremos De tu boda y mi muerte Cuando a ti te estén poniendo El besito de la novia De mi ya estarán poniendo Mi cuerpito en la cara Cuando a ti te estén llevando Los padrinos a la iglesia A mí me estarán quedando Cuatro amigos a la tumba Cinco por ocho cuarenta Cuarenta chorros yo tengo Cinco por ocho cuarenta Cuarenta chorros yo tengo Contigo cuarenta y uno Y a ti solito te quiero Contigo cuarenta y uno Y a ti solito te quiero Los pajarillos del campo Pasan su vida cantando Los pajarillos del campo Pasan su vida cantando Y yo pobre desdichada Paso mi vida llorando Y yo pobre desdichada Paso mi vida llorando Cholito, moreno Quéreme pues si eres bueno Cholito, moreno Quéreme pues si eres bueno Y tengo cuarenta chorros Fernando Salas, DJ No seas malagradecido Con quien te quieren bastante Conmigo te has conseguido Camadama y chocolate Aquí en la casa Tú tienes la cocinera Sin sueldo La que te lava la ropa Y la que te tiende la cama La que te dice papito Al servirte el desayuno Y te doy bien guiapadito Te doy tres platos en uno Malagradecido Sin vergüenza Malagradecido Malagradecido Sin vergüenza Malagradecido Cuando te da la santísima Con tus amigotes vienes Ave María purísima No sé qué corona tienes Me tratas a la patada Te la tiras a muy macho Para ti no valgo nada Me andas poniendo los cachos Cuando te la das de guapo Hubiera yo preferido Quedarme a vestir santos Y no a desvestir borrachos Malagradecido Sin vergüenza Malagradecido Malagradecido Sin vergüenza Malagradecido Te conocí en mis sueños En mi mente te dibujé Te conocí en mis sueños En mi mente te dibujé Mi corazón presentía Que un día te iba a encontrar Mi corazón presentía Que un día te iba a encontrar No importa el tiempo Sea al fin Mis sueños se realizan No importa el tiempo Sea al fin Mis sueños se realizan Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ya lo sé Ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé Ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé Ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé Ya lo sé Y por ti mi amor Fernando Salas DJ ¡Gracias! ¡Gracias! Y por ti mi amor Llévame, llévame lento, siento que me desespero Si lo llamo y no vienes Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida ¿Para qué lo costas, Cholito? Vida mía, ven a mí, ya no me hagas padecer Vida mía, ven a mí, ya no me hagas padecer Dale vida a mi querer, que se agota ya mi ser Dale vida a mi querer, que se agota ya mi ser Cuando estás lejos de mí, siento que te quiero más Cuando estás lejos de mí, siento que te quiero más Por eso, guambra querido, vuelve pronto, por favor Por eso, guambra querido, vuelve pronto, por favor Que sufriendo estoy por ti Que vuelve pronto, mi amor, voy sufriendo Fernando Salas, DJ Yo quisiera ser la dueña de tu vida Y llevarte por siempre en mi corazón Y amarte como nunca nadie ha amado Porque eres lo más bello para mí Si te quedas en mi vida, siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida, siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué me enamoré de ti Porque yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué, por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Creí que eras sincero, sincero con mi cariño Y creí que eras sincero, sincero con mi cariño Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, me engañaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada Entre tú y yo Y ya no somos nada Nada entre tú y yo Nada, 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 nada Negrito te quiero tanto y eres tú mi adoración Negrito te quiero tanto y eres tú mi adoración A nadie de esto que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todito mi corazón A nadie de esto que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todito mi corazón Mi nombre lindo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fernando Salas DJ Fernando Salas DJ Cómo olvidar aquel día, cómo olvidar aquel día, cuando tú llegaste a mi vida, cuando tú llegaste a mi vida. Es que sentirme enamorada, es que sentirme enamorada, fue la más inmensa alegría, fue la más inmensa alegría. Siempre, siempre te voy a querer, chorito lindo. Fernando Salas, DJ ¡Gracias! ¡Gracias!